Juan Carlos, llegamos. Estuvo muy duro, la verdad, creo que es una de las cosas más duras que hemos hecho, pero gracias a Dios aquí estamos, les quiero enseñar que aquí está, estamos en North Cascade, y este es Lake Serain, y está congelado, como pueden darse cuenta. Miramos allá, esto es muy peligroso, bueno, a mi opinión, porque estas personas que están allá, al fondo, vamos a enfocar, están paradas al medio lago, pedimos que, pues, no les pase nada, porque yo no confiaría en ese lago, no creo que esté tan congelado. La verdad, ver eso, nadie sabe si se puede quebrar el hielo, y ahí si se muere uno, dipotermia, rápido. No, ahí ni quien lo sale, ni yo, por lo que vamos a hacer hoy, nomás tomar fotos de alrededor vos, porque, en realidad, todo eso para el verano, estaba viendo fotos que está muy lindo, pues, se pone bien bonita el agua, pero ahorita está todo, todo blanco. ¿Sí? Sí, chico. Un perro. Un perro. El doggie. ¿Por qué no te viste el chumbo tan chumbo? No, si vamos a bajar ahí. Vamos a ir para acá. Bueno, amigos, vamos a grabar más adelante y Juan Carlos se cayó. Juan Carlos. Este es mi amigo, se anda cayendo en todos lados. Juan Carlos, ¿qué? No necesitamos contratar payaso, porque lo traje para eso. Vamos a cruzar un puentecito acá. ¡Caminá vos! Yo creo que mejor no pasamos ahí. ¿Por qué vos? ¿Mirá cómo estás? Agarrate, mano. Mira a ellos, para mala muchacha. Por eso te digo que es una experiencia religiosa. ¿Sabes? Bueno, yo pensé que iba a lograr a ver el lago, pero todo lo que se ve es una aplanada de hielo blanco. Pues vamos a grabar más adelante. Cambio fuera. Cambio fuera. Cambio fuera. Cambio fuera. Cambio fuera. Gracias.